Entramos a esta hora de la mañana, 7 grados de temperatura en la Perla de los Andes. Estamos en los exteriores de la benemérita compañía de bomberos de Tarma, que tiene 54 años, cumple este próximo 8 de octubre. La situación que atraviesan nuestros hermanos voluntarios, los hombres de rojo, es prácticamente caótica. Vamos a ingresar a los exteriores porque exactamente son 14 los meses en los cuales no cuentan con el servicio de energía eléctrica los efectivos de la compañía de bomberos de la provincia de Tarma. Aparte de este tema, podemos dar a conocer que tampoco cuentan casi medio año con el servicio de líquido elemento el agua. Fuera de ello hay un montón de situaciones que están atravesando perifesias, viven un infierno los hombres de rojo. Estamos con el primer jefe de esta estación bomberil, la número 58 de Tarma, don David Vázquez. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Latina Noticias. Hola, amigos. Buenos días. ¿Qué nos puede explicar en cuanto a esta realidad, esta situación que atraviesan los hombres de rojo? Bueno, actualmente no contamos con luz ni agua. Esto se viene arrastrando desde hace un año a través de convenios que estamos realizando para poder tener un trato con la municipalidad. Pero estos últimos años se ha dificultado un poco con el trámite documentario a partir de intendencia. Actualmente los convenios no se han dado ya que se han visto bastantes falencias y bastantes observaciones por parte de la asesoría legal. Bien, también les han cortado el servicio de líquido elemento el agua. Sí, como le digo, el convenio no se ha hecho el corte de lo que es el servicio de agua y el arriendo. Ustedes tienen un convenio con la municipalidad provincial para hacer inclusive el uso de este local que no es usted, ¿no? Claro, nosotros cedemos lo que es nuestro local porque es un poco pequeño, la construcción es pequeña, entonces se opta, ¿no? Aún los anteriores comandantes optaron por hacer este truque temporal para utilizar este ambiente que es un poco más amplio con lo que es la sala de máquinas para poder administrar bien nuestro vehículo. Luis, ahí hay un detalle que no sé si nos podrías precisar, por favor. Efectivamente, la municipalidad el año pasado se realiza los convenios, ¿no? Entonces en tiempo óptimo hacen las respuestas, pero lamentablemente en la gestión anterior nos dijeron que sí lo estaban pagando, pero no hubo ningún pago por parte de ellos. Nos dijeron que en la próxima gestión que ingrese iba a ser todos los pagos. O sea, esta gestión. Se encuentra varias falencias y varias observaciones en los convenios y no se opta por pagar. En horas de la noche nuestros hermanos de rojo no cuentan con el servicio de energía eléctrica, se les complica sobre todo y hacen uso, ¿no? Nos va a explicar el primer jefe de este equipo que es un grupo electrógeno que por cosas que ellos realizan lo encienden precisamente para que puedan tener energía eléctrica cuando se suscita alguna emergencia. Claro, pero este funciona con combustible. Se sirven a oscuras y bueno, vamos a seguir recorriendo porque vamos a pasar en estos momentos hacia el lugar donde están los caños para ver la situación en la cual se encuentran precisamente con el líquido elemento. Hay una serie de necesidades que atraviesa esta institución bomberil. Estamos dirigiéndonos en estos instantes hacia el punto donde están los caños de la compañía de bomberos Tarma número 58. Ya estamos en este lugar y nos va a explicar David. A ver, pues vamos a abrir el caño en estos momentos. A ver, no hay agua. Así viven los bomberos de la provincia de Tarma. No hay agua. Qué injusticia. A ver, para concluir nos vamos a trasladar a otro punto, Alicia, porque tampoco cuentan con logística. Los vehículos no cuentan con los SOAT, se han vencido los SOAT, no tienen las revisiones técnicas actualizadas, pero ellos obligatoriamente por un tema imperioso de necesidad tienen que hacer uso de estas unidades ante cualquier emergencia en las circunstancias prácticamente que habitan. Vamos a mostrarles los uniformes. Vamos a uno de los ambientes, sí. Vamos a pasar a uno de los ambientes, está oscuro, a ver si puede destacar. Claro, eso, ¿no? Incluso con la luz del día. Sí, estamos viendo oscuros y podemos observar al efectivo bomberil haciendo uso de una linterna para que pueda alumbrar. Vamos a mostrarles, ¿no? Hay un congresista que vino y ha regalado uniformes que parecen harapos de Italia. Los ha traído el congresista de Fuerza Popular, David Jiménez. Miren, de Estados Unidos ha traído estos uniformes, imagínense. El congresista David Jiménez, dices. De Fuerza Popular, congresista por la región Curín, es el que ha traído estos uniformes. Miren cómo se encuentran estos uniformes. Harapos todos rotos, acá podemos observar en estos momentos, miren, todos manchados. Esto es una ofensa para los efectivos de la Secretaría de Bomberos de la provincia de Tarma. Os hizo una donación inservible prácticamente, ¿no es cierto, Luis? Se fue para tomarse la foto, para decir que estaba apoyando a la estación de bomberos de Tarma, pero en realidad lo que ha dejado como donación no sirve para nada, ¿no? Hay un detalle que aquí me llama muchísimo la atención, Luis, y te pediría que me lo puedas resumir, porque estamos ya cortos con el tiempo, y es el local, ¿no? ¿A quién le pertenece? Porque entiendo que los bomberos están allí a través de un convenio, pero ¿quién es el responsable de que puedan tener todos los servicios? Porque es indigno para el cuerpo de bomberos, que trabaja además de manera voluntaria, que no cobran un salario, y que lo único que piden a las autoridades es tener todas las herramientas, la logística y los mecanismos para poder estar tranquilos y trabajar a servicio de la ciudadanía, que no tengan nada. Entonces, este convenio del cual hablaba el señor bombero, ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene que pagar por los servicios y por el local? Bien, el local le pertenece a la beneficencia pública, la municipalidad mediante convenio, porque ellos tienen un local que le han pedido a la municipalidad para que pueda usar en una subgerencia de medio ambiente, en respuesta a ello han recibido este local alquilado, en el cual ya están casi 10 años, y la municipalidad, según el convenio, tiene que pagar el arriendo del local y hacerse cargo de los servicios básicos de agua y luz, ¿no? Y otras necesidades más que pueda tener esta institución, pero el convenio hasta el momento no ha sido actualizado hace más de 14 meses. Hay un ente administrativo que es la Intendencia Ponguerile, que hasta estos momentos no ha presentado la documentación respectiva ante la municipalidad, que ambas instituciones echan la pelota. Claro, pero entiendo entonces que también la gestión anterior de la municipalidad, o sea, la gestión de la alcaldía anterior, dijo como ya me voy, ya arréglenselo ustedes, verán cómo hacen ese convenio y no pueden dejar a los bomberos 14 meses sin luz, sin servicio de agua. Alicia, Alicia, ya hubo inclusive hace algunos años una intención de desalojarlos de locales. También. Hubo esa intención también. Han atravesado una situación bastante crítica. La municipalidad aquí tiene que asumir esta responsabilidad y darle las mejores garantías y condiciones a nuestros bomberos. Vamos, es lo mínimo, ¿no? Porque cuando hay una emergencia, lo que hacemos es definitivamente llamar a los bomberos primero, pero ¿cómo van a poder salir en una respuesta oportuna si no tienen los elementos básicos, si ni siquiera tienen un puesto para poder trabajar y asentarse con dignidad? Realmente indignante lo que está ocurriendo con los bomberos de Tarma y desde aquí activemos entonces una campaña para poder apoyarlos y que tengan todas las condiciones. A la empresa privada, a sumarse con la autoridad municipal, la autoridad regional, que no se olvide de nuestros bomberos. Luis, muchísimas gracias por la información. Un abrazo grande para los bomberos tarmeños y toda nuestra solidaridad con lo que están pasando ya 14 meses. Gracias.